Yo te quemo la margarina Cuando has buscado otra cosa Henry la dejó ahí Muchos juegos le dio Que le vengan a poner a usted como comida china O otra comida de otro país Usted no va a saber Que eso lo puede ver en video Ahí en YouTube Pero que le salga lo mismo no creo Y que se le queden muchas cosas no creo No por eso pero a lo que me refiero yo también Es de que Julio No pero para eso estamos todos Para ayudarnos aquí Me gusta la postura Enseñala Redondita Ya podía catalear Buen prospecto para Chubar Porque la mamá de Chubar Me imagino que es tortilla Para mi la familia buena mujer Sabe hacer de todo Ella es una mujer hogareña Sabe hacer de todo Muchas cosas Fíjense que Yo si me siento como así Como feliz cuando las personas Opinan algo bueno de viva Porque Es algo que Se siente bien bonito Que lo miren por las cosas Que uno es Y entonces Yo siempre me dicen O te agarren de ejemplo Ajá Porque es bonito que le Le baña a ese y eso Yo me siento como feliz y todo eso Que me digan que puedo Pero Aprendido poco a poco Hace las cosas Si es que no es todo De la noche a la mañana O sea no es todo De la noche a la mañana Todo requiere de tiempo Ajá Pero cuando Como la mamá molesta Chubar Puchita Se va a ir a una buena mujer Le dice la mamá Y uno no sabe Con quien va a quedar Uno quisiera quedar Con la persona que quiere Pero Solo Dios sabe Lo que va a quedar Lo que yo ha hecho Solo Dios sabe Con quien va a quedar Uno Porque el futuro No lo pone Uno No Dios 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 cabal Dios Tienes razón en eso Ojalá Dios Se quiera De esa cuestión Ya no caben No Fíjense que Cuando yo tenía A aquel que yo Yo con él Lo quería todo Yo me quería casar con él Yo quería Es que cuando Es que cuando Uno está enamorado Cataleya Que cuando uno Está enamorado Paterna Está como Ciego Ahí Uno quiere estar Con esa persona Y Uno dice Puchito Yo mi futuro Y uno planea El futuro Con esa persona Y si el futuro No sale Con esa persona Es bien Es bien difícil Porque yo Con él Bueno Yo planeaba Un futuro Con esa persona Y una Dice Nos vamos a cansar Vamos a tener Hijo De todo En el viaje Ahí van a ver Los videos Creo que ya están saliendo Cuando el diablo Se hizo pasar Por esa persona Cuando yo me les pedí De esa persona Ya lo están subiendo Hicimos lo mismo Que cuando yo llegué El diablo hizo Que era aquel Y lloraste Se siente bien feo Yo ya casi lloraba Porque se siente bien feo Porque hice despedir Del amor de su vida Uno Y que se le vaya lejos Y que le prometa Que voy a regresar Voy a hacer por esto Y la verdad Y que las cosas No sean así Duele demasiado Porque Mira a ver Le completas aquella Todo el curso Y que la voy a hacer Dársela Tiene que la tome una Sí, para el cadet Dársela Tome una ahorita Ah, sí De arreglo Lleva agua Compré esta Que no la venden En el salabrero Para probarla Ah, qué es Soda Pero tienes que miniarla Porque mira Tiene cosa blanca Naranja con soda Solo aquí la venden De Guatemala Naranja con soda No, dale, dale Yo sé que Ya Paterna Yo sé que Usted No se ve bien Diferente Su historia ¿Por qué vos? Porque quizás Usted planeaba Estar con Su pareja Con el niño Es que sí Pero Recuerda que En el transcurso Del acto del tiempo No todo es como Color de rosa Siempre te pasa cosas Y fíjense Siente feo Así como usted Siento que Está pasando una Algo feo Porque usted quisiera Como vivir Cada etapa De su niño Estar con él Compartir muchas cosas Solo puede compartir Que sea Su vida con él Pero lo importante Es que uno Aprecia a esa persona Y todo eso Ajá Y pero lo bonito Que usted no ha quedado Así como otras parejas Que quedan mal No, no Yo puedo llegar Y le digo Mira esto Y los otros Salgamos Y salimos Normal, tranquilo Eso es lo bonito Que va con su amigo Y todo eso Que se lleve bien Eso es lo bonito Va Miren cómo vamos aquí Julio esto Qué rico Miren Vamos a comer rico Vamos a mandar una foto Al grupo A ver qué dice A ver qué dice Cama Miren Aquí no No consiguieron No consiguieron Tomate Y todo eso O lo quisieron Ser así No Dije que no había Verdura Eso Todo lo cosas así Encuacetadas Venden ahí Mira Y no se ganaron Nada Porque yo ahí Vi que decía Aniversario Y que no sé qué Estaban unas cosas De juegos afuera Me voy a casar ¿Por qué? Se me influó la tortilla ¿Dónde has escuchado ese mito? ¿Ah? ¿A quién has escuchado eso? Que fíjese que cuando Yo me ponía a tortillar así Porque yo siempre Como anda Así a las cosas Con mi abuela No sé si la conoces Ya Y mi mami Mirna La que murió Fíjese que cuando mi mami Salía Me dejaba una gran guacalada Así de más a mí Y tenía que echar La gran guacalada Y yo siempre Como que levantaba A las 7 Hacía todo A lavar maíz Y decía Me voy ya para el molino Para que me ayude Mi mami Mirna Decía Y antes no podía tortillar Porque cuando yo echaba La tortilla Me levantaba Gran chibolona Así Y si Me daba cólera Que se me levantara Y entonces Siempre agarraba Una ruedita así Mi mami Mirna Y siempre me decía Mira Tienes que ser esto Tienes que aprender Y gracias a ella Aprendí a tortillar Y me abundaba Tortillar Y todo eso Me siente bien bonito Y siempre cuando se mezclaba Una tortilla Me decía Mi mami Te vas a casar Porque esa es Lo que tienen Los viejitos de antes Cuando se sopla O alguien dice Que porque Se tira mucho pedo Pero hay de dos cosas Yo eso nunca Yo eso nunca lo había escuchado Ey que rico Chile Estamos preparados Nosotros Aquí no nos morimos De hambre Cuando esté todo listo Yo pruebo algo Que me voy a casar Porque se me sopla Y si se me sopla Porque me tiro mucho pedo No la tortilla se sopla Es por la forma La que vos pones la mano Y la palmeas Si vos la pones así Te queda aquí Se va haciendo el huequito Mientras la vas palmeando Por eso cuando lo echas Se infla Porque tiene aire Ah no Pero yo estoy diciendo De otra manera Es que si por eso te digo Cada quien tiene su Perspectiva De ver las cosas Porque las veces No Que la Katy No ha entendido Que lo que pasa Que ya cuando la tortilla Está Se le infla Se levanta Vaya Es por eso Puede Torquear uno Puede como Se puede casar O si no Porque se tira mucho pedo Pero o se infla Así lo que yo he escuchado Pero yo No sepa Cuando una tortilla Se infla Así Es porque No está buena La mía Está buena Ah Ya te he hecho Mírate Ay Katy Vaya Espérame Espérame Que he soplado Para vos Que entendí Ya Ya Espérate Que queda levantadito Esto Ajá Ajá Yo pensé Y hay una Que se les hace Como una montañita Pero cuando Están aprendiendo A tortillar Ah Pero esta Si es buena tortilla Esta es mía Mía Es la primera Yo la eché Yo la eché Las mías Más delgaditas Yo conozco mis tortillas Porque las mías Son más delgaditas Mira Y la vez ¿Sabes cuáles son las ventajas De las tortillas Que se soplan así? Ajá Cuando querés hacer chilaquilas Rápido Se abre En el medio Chilaquilas Para echarle que sí Vale Pero no prácticamente Solo por sopladas Sino que mi mamá Dice que las tortillas Para chilaquilas Las tenés que ser especiales En el aspecto De hacerlas gruesas Porque le metes el cuchillo en medio Sí Es rápido Es bien bonito Ajá Es chilaquilas No, no se hubiera podido hacer ¿Qué? Porque ahí está ¿Puedido? Un pedido Ya estuvo el huevo Sí Quiero ver No, no se comemos Qué rico Mira Dame agua Miren gente Qué rico Delicioso Y nada más Estamos esperando Las tortillitas Mira aquí Estás hasta soplándome ¿Qué vas a hacer ahí Julito? Ah Los frijoles Los frijoles Espera Aquí no vamos a pasar Porque eso está muy lento Qué rico Vamos a comer ahora Y los chorizos Ya los que se está aquí Vamos a comer Rico Delicioso Sabroso ¡Juela! Mira la soda no venden allá No, esta soda no venden Esta soda solo aquí en Guatemala De 3 litros 3.3 Mira que tengo Me dicen Yo me casara con usted Mira cómo cocina Ay, mira cómo cocina Ay, qué lindo Venga, me está ayudando Espérame Mira qué bonito Qué bonito Mira las parejas Mira Mira, esto hizo un mes Dura Ahí para allá ¡Veja! Ya está la comida Es verdad No, espérate que yo siento que Julio no es por nada Pero yo siento que Julio no sería ese tipo de hombre Porque a Julio le gusta la cocina Yo sé Los primeros días Mira, está levantando el toque De hecho todo el tiempo lo hago ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mi gusto para cocinarme yo mismo Y siento que cuando alguien más hace Cuando hace, no va a hacer Porque ni modo Ajá Pero yo tengo mi propio gusto Y yo lo hago a mi manera Y a mi gana Como a mí se me plazca Ey, eso es lo que dice Julio Es verdad Es que cada quien tiene sus ingredientes Su forma de cocinar Por ejemplo allá A esto no le echan Este Consumero Vamos a echarle Consumero de pollo Porque me da un sabor diferente Ajá Por eso te digo cada quien ahí Ajá Ay, qué rico todo Nom, 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 nom Ya puedo hacer así Mira vos, bichas, suelen comer ¿Por qué comer todo? Suelen comer, te dedicado Materna Y usted me estaba haciendo así En todo lo que yo estaba hablando ¿Eh? Para atorarte Mira, dejo de comer Ay, a mí no me importa lo que ustedes digan Mmm No se hagan aigriada Yo primera En vez de decir no, bicha ¿En qué les ayudo algo? Es que la Gaby es bien pesada Fíjate un poco Es bien huevona también No, yo hice café Vaya Yo le voy a decir Camarra dejó encargada a ella Que pusiera queja Pero la primer queja Que le vamos a poner de usted Sí, está bien Sí, sí, te da Qué barba Igual que la Camila Es usted No La Camila Si era de principio Cuando vos viviste de Colombia Si era de marfiada No De pésima Al principio La Camila era bien pésima para responder Sí Pero amigo En el jambate A mí nunca me olvidaron Como mi abuelo En el combate Ni nos conocíamos Era de huevarme Vas a pedir yo Ay, se hace la víctima No, porque nadie le hablaba Yo sí Y me hagas trascando Mis pedazos cheles Ay Sí, mire Sí, se hace la víctima Miren que la Camila Siempre me paga Oye, espérate Ya, a ver A mí la Cati También es bien aguevadora A veces Lo ofende Bien Pero mira Lo importante es que A veces Como que Hay unas medias discusiones Pero siempre Como que O sea No es como que Arraja rencor Porque yo Fíjense que yo Con todas me llevo bien Y yo Por a veces Quizás Puedo ser un poquito pesada Pero No No